La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcionada. Y en ningún caso, la actuación policial tuvo como objetivo a los votantes, con el dispositivo más estable, les puedo decir que ha estado formado por unas 4.500 personas. La presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros. ¡Suscríbete al canal!